Jesús dijo, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social. Alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Mil de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Gloria a Dios hermanos, para algunos ignorantes de las Escrituras no entienden esto y quizás piensen que yo estoy hablando un disparate. Y habrá algunos que son líderes religiosos que no aceptan lo que yo digo, pero esto lo dice la Biblia. El Señor nos ha hecho sacerdote porque el sacerdote es el que intercede. Hoy las mujeres convertidas a Cristo se arrodillan a veces de pie o sentado como sea. Hay mujeres que oran, interceden por el pueblo, interceden por la familia, por los vecinos. Piden a Dios misericordia por la nación, por los gobernantes, por las autoridades civiles, militares y política. Hombres y mujeres interceden. Somos sacerdotes de Dios. Antes eso no lo podíamos hacer. Cuando queríamos algo, teníamos que ir al sacerdote e implorar al sacerdote el favor de que ellos nos presentaran delante de Dios y rogaran por nosotros para que nuestro pecado que habíamos cometido sea quitado. O para que le exprese a Dios, el sacerdote en ese tiempo, le expresara a Dios mi gratitud. Y para eso he traído un carnerito o he traído un becerro o un toro. Para que se sacrifique y se ofrende a Dios. Porque estoy agradecido porque Dios me ha dado una cría este año. Se ha multiplicado la cría de ganado y de ovejas. Y yo traigo aquí mi ofrenda para ofrecerle a Dios por gratitud. Y traigo aquí un saco de harina para ofrecer una ofrenda mecida también. Y traigo aquí todo esto y traigo esto. Y podían traer los diezmos y las ofrendas. Pero había ofrenda por el pecado y había ofrenda por gratitud. ¿Cuánto dicen amén hermano? Amén. Y hoy hay ofrendas de lágrimas. Amén. Humillándonos delante de Dios porque faltamos. Porque pecamos en algo. Gloria a Dios. Y hay otros que lloramos de alegría. O nos reímos y nos gozamos. Y alabamos a Dios con gozo. En nuestros corazones. Sin lágrimas. Y a veces hay lágrimas de gratitud y de gozo. ¿Cuántas veces hemos llorado de alegría, de emoción? Y eso pasa en el mundo entero. Se llora de alegría. Por algún premio, algún reconocimiento. Algo que hemos adquirido que no lo pensábamos. Y nos llegó de repente y nos emocionamos. Por encontrarnos con un familiar que hacía tiempo no veíamos. Hay quien llora por un muerto. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que debemos de llorar con los que lloran. Debemos de reír con los que ríen. Y hay tiempo de llorar. Y hay tiempo de reír también, dice la Biblia. Gloria al Señor, hermano. Entonces, María y José. Que ya estaban unidos en matrimonio. Gloria a Dios. Pero que no habían tenido todavía relaciones sexuales. La Biblia dice que José no tuvo relaciones con María hasta después de que ella dio a luz su primer hijo. Jesús es el primer hijo de María. Por eso dice la Biblia, el primogénito. El primogénito es el primero. El unigénito es el único. Y la Biblia dice en San Juan 3.16, que Jesús es el hijo unigénito de Dios. El único hijo que salió de Dios, que nació de Dios, se llama Jesucristo. Pero el primer hijo que tuvo María fue Jesús, el salvador del mundo. A su nombre, gloria. Así que no se puede confundir la palabra primogénito con unigénito. ¿Claro estamos, hermano? Jesús es el hijo primogénito de María. Y es el hijo unigénito de Dios. ¿Estamos claros en esa palabra? Gloria a Dios. Entonces, según la ley de Moisés, a los cuarenta días de nacido, el niño varón se presentaba. A los ocho días se circuncidaba y a los cuarenta días de nacido, se traía al templo. Aleluya. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz. Fíjese, todo varón para el varón. Todo varón que abriera la matriz. Es decir, el primogénito. Gloria a Dios. Será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtola o dos palominos. La tórtola y los palominos o las palomas son parecidas, pero no iguales. Podían ser tórtolas o dos palomas. Que traía como una ofrenda normal que todos podían traer. Los ricos o los pobres. Claro que María y José eran bien pobres. Hay por ahí algunos predicadores que dicen ahora, ¿quién dice que Jesús era pobre? Si lo llevaran al término de ser el Dios Todopoderoso, en verdad que es bien rico. Porque es el dueño de todo el universo. Pero no lo dicen en base a eso, sino en su condición humana en la tierra. Dicen que Cristo no era pobre. Y eso está en contra de lo que está escrito en la palabra. Porque Jesús no tenía ni para pagar los impuestos. Y tuvo que mandar a pescar un pez para pagar los impuestos. Jesús no tenía ni un burro. Tuvo que pedir un burro prestado para entrar en Jerusalén. Jesús no tenía donde celebrar la cena. Y mandó a pedir un local prestado para reunirse con sus discípulos. Muchos tenían almohada y cama. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar para recostar su cabeza. Gloria al Señor. Y tuvo que pedir un barco prestado para predicar desde el barco. Porque tampoco tenía barco. Y por ahí y por allá hay muchas cosas. Que hablan de que Cristo no era rico. Y Él dijo, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Gloria al Señor hermano. Ahora, desde el tiempo de la ley se estableció presentar los hijos que nacen al Señor. Sean hombres o sean mujercitas. La ley se soya. La ley se soya. No estamos bajo la ley. Pero hay cosas que estuvieron dentro de la ley. Y todavía se hacen hoy. Hay algunas cosas que estaban dentro de la ley y no se practican. La circuncisión era una de las prácticas de la ley. Hoy no se practica. Si alguien la quiere practicar, bueno pues la practica. Y no hay problema, no es pecado circuncidar a un niño. Hermano, ¿están oyendo la palabra? Esta palabra es importante hermano. Porque tú no hablas de cosas que tienen que ver. ¿Saben ustedes que viene a ocupar hoy el lugar de la circuncisión dentro de la fe cristiana? En lugar de la circuncisión, hoy se practica el bautismo en agua. Es lo que sustituye la circuncisión. Alabado sea el nombre de Cristo. Hoy si es necesario el bautismo. La vida dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no lo haga será condenado. Por eso es importante anhelar, desear y esforzarse. Arreglar lo que haya que arreglar para ser bautizado en agua. Quienes no arreglen su vida espiritualmente para bautizarse en agua. Si mueren sin bautismo, difícilmente yo no le aseguro que usted va a ser salvo. No le aseguro que va a entrar al cielo. Y esto hay que enseñarlo porque a veces muy pocas veces enseñamos esto. Pero la vida dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. Y Cristo dijo vayan y prediquen este evangelio. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Mateos 28. Versículo 26 al 28. Enseñen esto. Que yo les he enseñado a ustedes y el que creyere, gloria a Dios, lo bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Gloria al nombre de Cristo, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, el bautismo hoy es importantísimo. Para aquellos que nunca se han bautizado. El bautismo no es un poquito de agua en la cabeza. La palabra bautismo significa sumergir debajo del agua, del líquido. Eso significa bautismo. Meter debajo del agua, del líquido. Gloria al Señor. Hermanos, esto no es un invento mío. Esa es la realidad. Por eso leemos en Juan. El Evangelio según San Juan. Que decían que buscaban lugares donde había mucha agua. Para bautizar. Porque tenían que sumergir el cuerpo. En un arroyito donde el agua corría a la altura de los tobillos. No podían bautizar a nadie, hermano. Al no ser que hicieran lo que hemos hecho nosotros. En lugares así. Hemos hecho una poceta. Sacando la arena, la piedra. Y hemos hecho un hueco. Hasta que se llene la poceta. Y ahí entonces bautizamos. Porque en un arroyo con el agua a los tobillos. ¿Quién puede ser sepultado? En el capítulo 6, dice San Pablo, en la carta a los romanos, sepultados sois con Cristo por el bautismo. Eso de que sepultados somos, quiere decir metido debajo del agua. Por si acaso alguno no entiende. Romanos capítulo 6, léalo. Amén. Amén. Somos sepultados en Cristo para una vida nueva. Salido del agua significa resucitar a una vida nueva. Meterlo debajo del agua un instante significa morir con Cristo. Al pecado, al pecado, a las maldiciones. Para nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto da un fuerte aplauso a Cristo, hermano? Gloria al Señor. Gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto pueden mover sus brazos? Y alabar a Dios, hermano. Denle gloria a Dios. Denle gloria. Denle alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Escuchen, hermanos. La presentación de los niños tienen que ser de padres convertidos a Cristo. Gloria a Dios. Nacidos de nuevo. Porque quienes presentan sus niños al Señor tienen que ser personas temerosas de Dios. Que creen en Dios, que aman a Dios. Que respetan la palabra de Dios. Que obedecen la palabra de Dios. Un hijo será bendecido en la presentación. Si los padres son fieles al Señor. Pero si los padres vienen y traen sus hijos y viven en pecado, Dios no va a poder bendecir a esos niños. Porque el pecado de los padres traen a los hijos maldiciones, hermano. Si usted no lo sabía. Si usted no lo sabía, yo quiero que lo sepa. Los pecados de los padres traen consecuencia sobre los hijos. Es dura la palabra, pero eso está establecido por el Dios que nos creó a nosotros. Quiere que tus hijos sean bendecidos por Dios y crezcan bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado del Dios Altísimo. Los padres tienen que agradar a Dios. Pero los padres que no agradan a Dios, dice la Biblia, que los pecados de ellos caerán sobre sus hijos. Traerán consecuencia. Puede ser una enfermedad. Puede ser que se nazca con defectos físicos terribles. O durante el crecimiento se le aparezca un mal y lo deje postrado. Eso no sucederá nunca con un matrimonio que sirve fielmente a Dios. Si usted conoce un matrimonio que sirve fielmente a Dios y le nace un hijo con deformaciones, mire hermano, no lo juzgue usted porque le corresponde a Dios. Pero le digo yo en el nombre del Señor, algo ha habido en uno de los dos, si no en la pareja, que no han agradado a Dios. Alguna injusticia, alguna burla, mofa, a una persona imposibilitada. Como muchos han hecho, que se burlan. Desde que yo nací, conozco que mis abuelos y mis padres decían, no te burles, porque como muchachos a veces nos reímos de otros que vemos con defectos y nos causa risa. Como niños o muchachos. Y los padres y los abuelos decían, nunca te burles. De una persona con un defecto así, porque Dios te puede castigar. Algunos ven eso como una cuestión de personas ignorantes y fanáticas. Pero quiero que sepa que Dios sí ve. Aquellos que son abusadores, aquellos que se aprovechan del indefenso, de la viuda, del huérfano, del que está postrado, del anciano. y le ponen un palo o una cuerda para que el anciano se caiga y luego se ríen del anciano. Eso le causa una maldición muy grande. Quiero que sepan que el que se burla de un anciano, el que abusa de un anciano, de una anciana, de una persona pobre, imposibilitada, un abogado, un juez, un fiscal, un militar que abuse de alguien y se aproveche de su posesión. Eso ante Dios es una injusticia, es un crimen o más grande, más grave que un crimen. Alabado sea el nombre del Señor. Y por muchas cosas como esta o pecados como es que un hermano tenga sexo con su hermana carnal. O media hermana o hija de sus propios padres. Eso es un pecado grave, hermano. Hoy se le habla que tiene problemas congénitos, es decir, problemas por relaciones de sangre cercana, como es un hermano con una hermana y los hijos nacen con deformaciones o de un tío con su sobrina o una tía con su sobrino. Bendito sea el nombre del Señor. O de un padre con su hija o de una madre con su hijo. Porque todo eso ha habido y existe todavía. Por no conocer a Dios, por no servir a Dios, mucha gente está sumido no sólo en la ignorancia sino en una esclavitud diabólica, satánica. Y eso lo llevan a cometer muchas cosas malas. levante su brazo diciéndole al Señor aquí estoy quiero que me salve que me perdones eso es lo que usted dice cuando levanta la mano ayúdame Señor yo me arrepiento levanta su mano y Dios le está mirando también Dios vea al que es sincero el que no se avergüenza de decirle al Señor sálvame y perdóname. Padre nuestro que estás en los cielos te presento en esta hora a los miles y miles de hombres y los miles y miles de mujeres que aquí en el templo o en el mundo entero en el Perú o en el mundo están recibiendo esta palabra ahora están conociendo la verdad que no conocían y quieren ser libre en este momento Señor Jesús Tú dijiste conocéis la verdad y la verdad nos hará libre liberta ahora Padre de todo engaño del diablo de toda mentira de toda práctica pecaminosa de toda maldición de fornicaciones de adulterios de abusos de violaciones de toda obra mala liberta ahora Padre a hombres y mujeres liberta del poder del pecado del vicio todo malas costumbres malos hábitos todo tipo de vicio liberta también ahora y salgan los demonios y salgan los espíritus malos de los cuerpos almas y espíritus sean libertadas ahora en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo sean libertadas las almas espíritu y cuerpo de cada persona sean sanados también toca los cuerpos sana toda enfermedad y sana toda dolencia Padre de la gloria ahora salva en este momento a todo el que recibe tu palabra mudalo cámbialo extiende tu mano poderosa Señor oh gloria a Dios oh gloria al Señor alabanza el nombre de Jesús gracias Señor denle gracias a Dios reciba la bendición del Señor ahora recibe sanidad si vino enfermo si estás enfermo donde quiera que esté recibe salud ahora en tu cuerpo el toque de sanidad el toque de liberación el Señor hace milagros ahora el Señor hace maravillas ahora hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús gloria al Señor gloria virtud sanadora gracias Señor esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de julio 1781 La Victoria y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio Dios les bendiga la historia las oraciones las oraciones las oraciones la historia y las oraciones las oraciones de los hermanos y amigos